Vamos con otras noticias aquí en 90 minutos. En Cali causó polémica la decisión de la Corte Constitucional de darle dos años al Congreso para que se tome una decisión de fondo sobre la legalidad de las corridas de toros y otras actividades en las que se maltrata a los animales. Bien, esa decisión de la Corte Constitucional pues ha causado polémica. Varios defensores de los animales dicen que deben tomar una decisión inmediata para que frenen estas corridas de toros. Aquí está el informe, veamos. Rodrigo Ocampo es un fiel seguidor de la tauromagia en Cali. Asegura que la decisión de la Corte es un duro golpe a la economía del país. Declarar las corridas de toros como un acto criminal. Estás criminalizando a casi 90.000, 100.000 aficionados que van a Cali, Manizales, Cartagena, Medellín, Bogotá, a un grupo que trabaja y se arriesga la vida cada día. Como son los toroeros, los novilleros lo están declarando casi un criminal. Quitar las corridas de toros en Colombia es cortar el 50% de la feria de Cali. Para Liliana Osa, defensora de los animales, la decisión es incoherente pues durante dos años se seguirán maltratando los toros. Una burla a la sociedad colombiana. Eso de no definir si la tortura es o no tortura, eso corresponde a una legislación bárbara, a un antropocentrismo trasnochado. Pienso que la gente joven es un gran movimiento, no solamente colombiano sino mundial, que ya tiene que ser escuchado porque si no a las viejas generaciones se van a quedar hablando solas. Con la decisión de la Corte Constitucional, las corridas de toros se seguirán presentando en las diferentes plazas del país. ¡Gracias!